... ...estimado señor gobernador general de Canadá, señor David Johnstone... ...y su esposa Sharon. Queridos compatriotas peruanos que aquí presentes y al pueblo de Canadá... ...para nosotros es un evento muy importante que después de muchos años... ...puede haber una visita de Estado del presidente del Perú a Canadá. Querido gobernador general David Johnstone, señora Sharon, queridos queridos peruanos, queridos personas canadenses... ...es muy importante para nosotros estar aquí con ustedes en esta visita muy importante... ...de un presidente del Perú a Canadá después de tantos años. Las relaciones bilaterales entre Canadá y Perú no pueden estar en un mejor nivel. Y aún así para nosotros se hace importante abrir nuevos espacios de oportunidades... ...ya que con Canadá participamos en tratados bilaterales de comercio... ...participamos en APEC, en el Foro Asia-Pacífico, y en el Acuerdo Trans-Pacífico. Y además tenemos una comunidad peruana que ya está aplicada en Canadá... ...y también tenemos una comunidad canadiense que trabaja en Perú. Y es por estas razones que los gobernantes tenemos que continuar en la senda de la integración... ...y el compartir valores como son la democracia. Yo veo en la relación con Canadá un gran futuro. Creo que hay muchas oportunidades que pueden mejorar nuestra amistad... ...compartir nuestra cultura y afirmar nuestro comercio bilateral. Pertenecemos a un mismo continente y compartimos valores... ...compartimos desafíos, compartimos retos hacia el futuro. Agradezco profundamente esta hospitalidad de este bello país. Vemos un clima diferente al nuestro, pero nos agrada. Así que muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos.